Estamos en el antiguo puerto de Salinacruz, Oaxaca. Antiguo porque se construyó durante el gobierno de Porfirio Díaz. Es de las construcciones que se hicieron en ese entonces con Pearson, que hizo este puerto, el puerto de Coatzacoalcos, el puerto de Veracruz, la línea del ferrocarril del Istmo. Bueno, ahora se está modernizando este puerto. Y lo primero, lo más importante, es la construcción de este rompeolas para adentro. Son 1.600 metros, más de 100 metros de ancho, 26 metros de profundidad. Con esta piedra, esa barcaza que está allá, nos indica hasta dónde va a estar el rompeolas. Un poquito adelante, de modo que se cierra prácticamente el puerto y se convierte en uno de los puertos más importantes del mundo. Sobre todo por el calado. En América Latina, no hay otro puerto así, 24 metros de calado. Va a tener capacidad para recibir los barcos de carga más grandes. barcos de 24 mil contenedores. Nada más para que tengan una idea, van a poder cargar aquí barcos con capacidad para transportar 2 millones de barriles de petróleo. 2 millones de barriles de petróleo. Nosotros estamos produciendo en México ahora 1.750.000 barriles diarios de petróleo. O sea que, en un barco se lo llevarían. Nada más que no va a ser así, porque ahora ya no se van a llevar el petróleo crudo. Ahora vamos a procesar toda nuestra materia prima para producir aquí las gasolinas, el diésel y ser autosuficientes y para que no aumenten los precios de los combustibles. Nos ha ayudado mucho Alejandro porque, pues imagínense cuántas piedras se están extrayendo de bancos de Oaxaca. Nos han ayudado mucho las comunidades, los ejidos, porque saben que es una obra pública con este puerto y el de Coatzacoalcos y la modernización del ferrocarril. Pues el Istmo va a seguir creciendo porque ya está creciendo. Nada más en inversión pública deben de estarse destinando a el día de hoy o a la actualidad se tiene contemplados como 30 mil millones de pesos 30 mil millones de pesos para el Istmo. Solo Oaxaca no la parte de Veracruz. ¿Por qué les digo de 30 mil? ¿Millones de pesos? No, no, no. Estoy mal en mis cuentas porque solo la conquistadora son dos mil quinientos millones de dólares. Veinticinco. cincuenta mil millones millones de pesos. Solo la conquistadora se está construyendo aquí en Salina Cruz. Entonces estaríamos hablando como de 70, 80 mil millones de pesos solo en esta parte del Istmo que incluye los trenes, que incluye los parques industriales, que incluye las carreteras modernas, la de Oaxaca al Istmo y Alejandro nos ha ayudado mucho. Y repito, las comunidades les agradecemos bastante. Alejandro y toda esta obra está a cargo. Bueno, hay una comisión, una coordinación que dirige Rafael Marín Guineo, que es un agente de toda nuestra confianza que queremos mucho, una agente honesta. Pero ya va a empezar la entrega a la Secretaría de Marina para que de una empresa de la Secretaría de Marina se maneje todo el proyecto del Istmo. El ferrocarril de la ciudad de Hidalgo, de Capachuma, de los límites con Guatemala hasta Istepec, el ferrocarril Salina Cruz, Coatzacoalcos, el ferrocarril Coatzacoalcos-Palenque, porque ahí ya entra el tren Maya hacia la península de Yucatán. los parques industriales, todo manejado por una empresa a cargo de la Secretaría de Marina, por eso el almirante está aquí con nosotros. Estamos trabajando de manera coordinada. yo creo que es suficiente la explicación. Voy a seguir viniendo porque ayuda mucho la supervisión. Ahora se ha ido avanzando. Yo creo que ya llevamos todo lo que explica la modernización del puerto como un 40%. Pero nos faltan dos años todavía de trabajo y no son ocho horas diarias, son 16 diarias. Un abrazo. Por favor los invito suscríbete en los canales de Amore Mio, Abuelito 4T, Emanuel Maldonado y Música Ema Compartir y activo las campanas todas dale pulgar hacia arriba muchas gracias de corazón. ¡Gracias!